¡Gurá! 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 ¡Gur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguidano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Romagna! ¡Dai, ragazzi! ¡Forza! AFIBI! ¡S Tagen! ¡Bravamo! ¡Occhio en doesn't! ¡Gracias! ¡Vai, su! ¡Su, su, su! ¡Can тебе! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viró! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sus, sus, sus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! 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 Gracias. Debino! Dall'Inao, occhio, eh! Dai! Cinque minuti, vai! ¡Solidia! ¡Solidia! ¡Dai Romagna, ¡adesso! ¡Forza Romagna! ¡Dai, ¡adesso, ragazzi, ¡dai! ¡Dai, ¡aah! ¡Dai! ¡Dai, duro! ¡Dai, duro! ¡Dai! ¡Dai, duro! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas! ¡Sol! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aiutatelo! ¡Lay, Romagna, forza! ¡Lay, Romagna, gole, gole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!